Vamos a hablar de algo que ocurre usualmente con los cambios de clima y demás y sobre todo con el inicio de la colonia. ¿Qué pasa con la conjuntivitis? ¿Qué cuidados tenemos que tener los papás sobre todo? ¿Qué es lo que tienen que saber y demás? Para hablar un poco de eso, la tengo a Laura Grimaldi. Ella es oftalmóloga de Clínica Visión Láser de la ciudad de Chacabuco. ¿Qué tal, Laura? Buen día. Ornela Cárdenas saluda. Hola, ¿cómo estás, Ornela? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, yo decía, conjuntivitis, época de verano, piletas, cuidados. Bueno, contanos un poco qué es lo que se tiene que tener en cuenta. Bueno, la conjuntivitis es un término amplio, ¿sí? Habla de la inflamación de las conjuntivas. En esta época del año y con las piletas es un poco más frecuente por la exposición al sol, por la exposición que tenemos a los productos cuando vamos a las piletas, ¿sí? Entonces, no vamos a ver por ahí esa conjuntivitis típica de que la gente asocia con el ojo pegoteado. Ajá. Vamos a ver por ahí más ojos rojos, ojos que lagrimean, ¿sí? Por eso, bueno, ante toda esa sintomatología habría que consultar para ver si se requiere alguna medicación para tratar esos síntomas, esos signos, ¿eh? ¿Qué tiempo? Bien. Decime, ¿me ibas a decir algo? No, no, no. Dije bien como afirmando todo lo que estabas diciendo. Por eso ahora se hacen un poco más frecuentes los ojos rojos y también por ahí podemos ver las ocasionadas por microorganismos, obviamente, porque el ojo es como que quedase desnudo y podemos infectarnos también con las bacterias y ver esas conjuntivitis más pegajosas y también por algún virus, ¿sí? Ocasional que ande por ahí, que son esas conjuntivitis tan molestas, donde los ojos pican mucho, donde se ponen rojos pero quizás no se pegan tanto como cuando es por una bacteria. Por ahí, bueno, los recaudos a tener en cuenta, yo siempre aconsejo a los usuarios de gentes de contacto, por ejemplo, no meterse a la pileta con ellos, porque eso ya sería también otro medio para contagiarnos. Este uso de antiparras, que de una manera u otra nos mantiene en el ojo limitado a que entre el agua adentro de nuestros ojos, porque ¿quién no abre los ojos cuando se tira la pileta? Todo el mundo, todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Así que bueno, por ahí el uso de antiparras. También, no solo siempre hablando de la pileta, sino también la gente que está debajo de un árbol o realiza sus entretenimientos al aire libre, el uso de antiparras, que por ahí siempre encontramos más en los adultos, pero los niños también deberían usarlos. O sea, que también, no solo nuestro ojo, sino la piel de los párpados de nuestros ojos, que es la piel más laxa que tenemos. Cuanto más grande es el anteojo, vamos a tener mayor resguardo de toda esta parte de nuestra cara, que también previene el envejecimiento y demás. Así que también el uso de anteojos de sol con filtro ultravioleta, estaría bueno que se incorpore en el uso de los niños. Y también la gorra. La gorra, más allá de ser un accesorio también, protege toda la parte con visera, hablando de la gorra con visera y la visera siempre hacia adelante. Eso también puede ser como un alerito para la protección tanto de los ojos como de nuestra piel. Esto estamos hablando, Laura, de diferentes edades, no solamente los niños que van a la colonia, sino todo el mundo, quienes vayan a la pileta y sobre todo en el verano, cuando andamos expuestos, tenemos que tener en cuenta toda esta cantidad de cosas que acabas de mencionar. Exactamente. No hay una edad, si es para todas, todas las edades, porque quieras o no, en esta época estamos mucho más tiempo expuestos al sol como el hábito de esta temporada sería. No solo los niños, que son por ahí también los que más expuestos están, porque el horario de la colonia es cuando el sol está... A pleno. A pleno, claro. Quizás hay que repetir protector solar en la cara, en la piel, con la visita, con esta protección de antiparras para los ojos. Por ahí ellos son los que más andan porque nadie se da cuenta del daño que causa el sol también. Así que sí, es para los niños y es para los adolescentes y es para todas las edades. Muy bien. Y ante cualquier duda, consulta, molesta y demás, tienen que concurrir al oftalmólogo. Exactamente. Yo siempre recomiendo el no la automedicación, ya que hay un montón de enfermedades que empiezan con un ojo rojo y por ahí la gente se automedica porque a mí me dieron esto, ponete que yo también me dieron esto y a veces hay enfermedades como el herpes, que justamente hoy, que debuta igual que cualquier conjuntivitis. Es un ojo rojo, molesto, que pasan los días y no mejora. Y que si ponemos una gota con un corticoide podemos empeorar el cuadro muchísimo. Así que no se automediquen con gotas con corticoides. Entonces, pueden usar hidratantes, que eso mal no hace, pero no se automediquen con gotas con corticoides. Muy bien. Consulten y funcionan. Perfecto, Laura, muy claro. Muchísimas gracias por este rato en 10.000 y sobre todo tener en cuenta todas estas recomendaciones. Tal cual. Muchas gracias a ustedes.